Les enseñaré una cosa que es mucho más poderosa que todo lo que tengan en su planeta Yo, si la tierra se para, cantárame glucosa y todo va bien Tengo la cuerda que duro en la bolsa, saco tropeta, eh Con un tigretón y con cuatro pepitos en vena Camino hacia Kelly pensando en tus pelis Saco un chicle y hago pompas sujetando un requerí Se caguen los frigos a mi paso, que soy Atila Y les ayuno en el pasillo del champion En pase vacío se vuelve a la estantería Sonrío a lo Clark Gable en la caja Todavía con las mibas en la ropa Y los perretes en la boca, eh Y los donus en la chupa Me siento en el estómago, no sé qué hora es Perdidos en triple STs, joder Dame donus y me peces de golosina Mení ingredients en la cocina Pura glucosa cuando te inquinas como una hormiga Descalando tu suizo siempre hacia arriba En la colina veo un mar de arroz inflado con chocolate Que de empate con mi conciencia cuando lo deposite en el barrio Y me digo qué suerte Regretes de mente mascados por mis dientes A ver mañana con qué me cuestiono Guardaré una palmera en el vientre Glucosa, glucosa Tendrá tu hermosa Admito yo de ti, no es que vos sos Colosa Y échale la salsita superada Y gózalo suave en esta piel colorada Y muévelo de atrás hacia adelante Así es como sale el chocolate Caliente, caliente Caliente, caliente Ante, hipnoides Hipnoides Urano Players Mi estómago grita Dame tu esencia Chocolate Dame paciencia Montones de azúcar disuelo en jarabe Es el crimen perfecto Asalta el camión de pan rico Con pistolas de agua Monedas de choco Y yo todo serio Comiendo un fresquito Es Ganchado como disco Es tú Quiero colocarme con glass Comer los billetes Quemar los jamones Aprietas El Burmar Flags De dos sabores Ni siquiera un reloj Hay 500 colores Psicodelia de cuegue por vidrio Entre ladrillos que pican Señores de trágico Doctor, doctor Míreme La cabeza El pecho El corazón Y deme Nubes de algodón Para este agujero negro En el estómago Mis muelas se resienten Con oscuros cráteres Lunares de humo Pepitos Palmeras Cañas Tanto manjar Y no conozco la acidez Enfermo de esta mierda Estómago de hierro Como C3PO Haciendo mezclas imposibles Con mis jugos gástricos Científico loco Es Henry Flaco Ansioso Comiendo como un gordo Pero flaco Al kiosco en ayunas A por Coca-Cola Y de cena Una máquina expendedora Puta Eh No sabes con quien hablas Chico Tengo un universo En la tripa Como Doraemon Eh puta Lo más fresco De la comarca Urano players Y diploides Y que esta mierda Super galáctico Eh En 2009 Chico Ese es mi mensaje Para la sociedad Comer los billetes Tomar los jamones Chavales Otro Tomar los jamones Tomar los jamones Tomar los jamones Gracias.